Buenos días Alfonso. Hola Isabel. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Hemos visto que has tenido una sesión muy motivadora, o sea, en Foro Emprende, hemos estado muy a gusto. Bueno, hemos estado una horita hablando con vídeos, karaoke, ¿no? Sí. De cómo un profesional puede convertir su idea en proyectos y sus proyectos en negocios, ¿no? Sí. Bueno, no te he presentado, creo que te conoce ya todo el mundo. Alfonso Alcántara, es un hombre de guerra en las redes sociales, es Lloriento, bueno, tiene un blog muy conocido, él se define como coaching 2.0, ¿no?, para empresas y experto en motivación para emprendedores. Explícame un poco qué es esto del coaching. Pues el coaching, precisamente, yo le llamo orientación con glamour, ¿no? O sea, que si hay un profesional en una empresa o un grupo de profesionales que no trabaja bien, que no tiene productividad, el otro día, por ejemplo, estábamos en IBM, en un congreso, y muchas veces, por muy tecnológico que sean los profesionales, necesitan apoyo para organizarse mejor, para trabajar en equipo, para estar más motivados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues trabajas con profesionales que están en la empresa y trabajas también con emprendedores. Lo que pasa es que a veces se mezcla, ¿no?, porque el que es profesional puede ser emprendedor. No solo el que trabaja en una empresa puede ingresar por ahí, sino que también puede ingresar montando su propio negocio, su propio proyecto, ¿no? Porque me ha gustado mucho que decías, hay varios tipos de emprendedores, ¿no? Estabas diciendo en tu conferencia, ¿no?, ¿cómo era? Emprendeautor. Claro, hay tres tipos de emprendedores, son el emprendedutor, digamos, pues que presta su servicio de una forma individual, con una especie de consultor, o formador, un ponente, que en mi caso, un coach. Luego está el emprendedor, que es un empresario potencial, que es una persona que todavía no cree empleo, que todavía no genera muchos recursos, y que su objetivo sería ser empresario, que sería el tercer tipo de emprendedor. Un empresario crea empleo y tiene un negocio escalable, ¿no? Y, bueno, ¿por qué crees que no hay todavía tantos emprendedores en España y qué puedes hacer para motivarlos? Bueno, yo lo comentaba porque nos han educado pensando que tenemos derecho a unos ingresos y no en buscarnos esos ingresos, ¿no? O sea, pensamos que, esperamos que alguien nos contrate, en vez de pensar en nuestro proyecto, como diciendo, ¿qué ingresos voy a obtener yo de mi propia actividad, de mi propio valor, no? Entonces, yo siempre digo que independientemente de que seas funcionario, de que trabajes por cuenta ajena, de que busques trabajo, piensa en convertir lo que tú ya haces, lo que tú ya sabes hacer, en un proyecto. Proyéctate en un emprendedor, que es compatible con que busques trabajo de otra forma, ¿no? Muy bien. Y me preguntaba yo, ¿qué tanto motivar a los emprendedores? ¿Quién orienta a Yoriento? Bueno, pues también hay otros co-ach, otros asesores, pero fíjate que las redes sociales, igual que tú eres una especialista en comunicación, pues las redes sociales, cuando tienes alguna duda, puedes comentar, oye, Isabel, ¿cómo puedo mejorar lo que yo hago, no? Lo bueno de las redes sociales es que realmente todos somos asesores de todo. Hay tanta visibilidad, transparencia, que, bueno, pues que si quieres conocer profesionales mejores que tú, o profesionales con más experiencia, que tengan más perspectivas, solo tienes que buscarlo, ¿no? Y a veces gratis. Muy bien. Pues nada, Alfonso, pues seguimos en contacto por las redes sociales. Encantada. Sí, nos vemos en yoriento.com. Muy bien, muchas gracias. Un besito. Gracias. 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 Gracias.